7 consejos santos para disciplinar a un niño por San Juan Bosco Don Bosco dedicó toda su vida a formar jóvenes rebeldes, recibió a cientos de jóvenes desfavorecidos, educándolos y convirtiéndolos en hombres rectos que servirían al mayor bien de la sociedad. En sus cartas a los maestros, Don Bosco presenta un detallado sistema preventivo de educación que busca que los alumnos obedezcan no por miedo, sino por persuasión. En este sistema toda fuerza debe ser excluida, y en su lugar la caridad debe ser el motivo principal de la acción. Aquí hay 7 consejos que San Juan Bosco dio a sus maestros, que todavía son eficaces y pueden ayudar al padre cansado a guiar a los niños hacia el camino de la virtud. Primero, el castigo debería ser su último recurso. Segundo, el educador debe esmerarse por hacerse querer por sus alumnos, si él desea obtener su respeto. Tercero, excepto en casos muy raros, las correcciones y los castigos no deben darse en público, sino de forma privada y aparte de los demás. Cuarto, golpear, tirar de sus orejas y otros castigos similares deben ser absolutamente evitados. Quinto, el educador debe asegurarse que las leyes de la disciplina, las recompensas y los castigos se den a conocer al alumno con anterioridad, de modo que nadie puede dar la excusa de que no sabía lo que se ordenó o se prohibió. Sexto, sea exigente cuando se trata de una obligación, firme en la búsqueda del bien, valiente en la prevención del mal, pero siempre amable y prudente. Le aseguro, el verdadero éxito solo puede venir de la paciencia. Séptimo, para ser verdaderos padres en el trato con los jóvenes, no debemos permitir que la sombra de la ira oscurezca nuestro semblante.